¡Hola! ¿Qué tal mis queridos damas televidentes? Esto es DamarTV y nos quedamos en este increíble suspenso Pues estamos enfrentándonos a estos peones de Zayla Y teníamos ya una lucha contra lo que podría ser nuestro primer Pokémon inicial Ok, aquí vamos a tener un pequeño problema Mejor encárgate tú de Spawn Y vamos a resolver la Pokémon La tenemos bastantes, vamos a intentarlo a ver qué sucede Ya vamos a ver si tenemos un poquito de suerte Yo suelo hacer mis sentimientos de la película Pondré al niño con el botón a mi idiota Ya no lo hago No, sí, sí vamos a tener que debilitarlo Oh, Dios mío Mordida a mi querido Super efectivo Pinch Spawn, no mames Bueno, eso va a ser por 10 Uy, no mames, Pinch Spawn O sea, Spawn tiene una defensa especial de la película que estaba contiendo Pero tampoco tenía... no era efectivo ni nada No era así que con... ¡Oh! ¡Wow! Ok, esto se está poniendo un poco rudo Vamos a tener que cambiar a este No queremos perder a nadie ¡Oh! Ahora se me están pegando los huevos Estos chicos están yendo un poco... No vienen con juegos Pero que estoy viendo Ehh... Usa poder secreto Sigue yendo Por Kilo Por Kilo Y vamos a sacar a nuestro crío Una cosita Yo tengo una duda Es que no es Creo que no es Tipo... No, no, no Recuerdo que cuando era niño Yo era amigo y decía No, esto es un ataque tipo agua Y son gatos Les va a hacer mucho daño Y bueno... Estamos viendo que no Muy bien, aquí tengo dos opciones Vamos a usar un Shadow Rush Un ataque obscuro Y en realidad lo bueno de esta De respecto oscuro Es que contra problemas obscuros No son muy eficientes Entonces no me preocupo demasiado Dos Tres No me preocupo Para que Para que decir más No me preocupo El misterioso Troupluno Ha sido derrotado No, no puede ser Truthfully Fully No puedo culparlos Y he ganado Pokédoros Aunque no me dije ¿Cuántos? Este... Qué extraño Pokémon Este... ¿Ustedes qué le están haciendo? Demonios Ese Pokémon ha sido transformado En una máquina de pelear Eh... Ah, no Perdón Oh, ese Pokémon ha sido Transformado en una máquina de pelear Al cerrar su corazón inicialmente ¿Qué? ¿No lo hicieron? ¿Cerrar su corazón? Pobre Pokémon Este sabiendo eso ¿Qué podemos hacer? Oh, Dios mío Ha oído No sabía Cuando era pequeña Ya había oído Ah, de eso Si un Pokémon Cierra las puertas De su corazón Puede ser Abierto Si una persona Pelea con él Ellos seguramente Han ido Al pueblo Pirate Como dijimos Spirit Después de todo Ahí me capturaron Bueno ¿Y tú qué hacías en ese lugar De mala muerte? Vamos a curar Y vamos a entrar al Al centro Para levelear un poco Porque Insisto Las peleas que vienen Son un poco No son cualquier cosa Entonces Si conviene O bueno No sé Porque No, yo creo que no Y saben Porque Ay, estoy Dota No, sí Vamos a tener que ir O sea Van a ser peleas Un poco Tardadas Porque Bueno Cómo decirlo Cómo decirlo Cómo decirlo Pues Insisto No tenemos Mucha ventaja En cuanto a tipos A ver señorita Al líder de gimnasio Soy Justice Ah Es un pre-gimnasio Ahora Estos son entrenadores Están pensando Que queremos Compartir así Déjame ir Inocirte Sí, sí, sí Al área central La, la, la Sí, sí, sí Vamos Vamos Mi querida Sí Sí Me paré Yo Sí Te estaré Animando Desde aquí Vamos a empezar Ah no Vamos a empezar Este Cheguis Y si no Vamos Este Mi tipo de Pokémon Es de tipo Hierba Es todo lo que tienes A saber Por todo lo que quiero Algo así Dijo No, no leí La verdad Y se llama Botan De botan De botan De casi De casi De casi De casi De casi De casi Sonjord y Topic Bueno No tenemos nada Que Un ataque Vamos a usar Bueno Que por eso Se Usa mordida Y usa No Cursión Tras Sankar Y Sankar No Vas No Suspiras No 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 El problema Es Sonfora en la querida líder yo creo que si fue una idea venir a entrenar a nuestro espion y nuestro hombre porque neta, insisto, se vienen buenos combates, no cualquier cosa retrocede, retrocede eso es todo hombre nivel 28, a ver a ver, aquí tenemos que tener mucha vida bueno, pues si lo que decía, tiene realmente lo bueno de el primer hombre en su defensa una defensa de especiales espectacular y su defensa normal de física es lo mejor que hay pero bueno vamos a decir que a un hombre no lo van a matar tan fácil espion, si este tiene que ir a entrenar a foco más ya me voy tengo hipo, maldición si, entrenador, está bien está bien creo que en este pero en el gimnasio solo hay pura chica así y bueno, esto aquí no me gustaría este tipo agua tipo agua de los net que bueno y bueno, creo que no hay imaginación de Shadow Watch es que podría empezar a sacar los efectos de rota o animadita pero ¿cómo decirlo? ¿cómo decirlo? si el episodio nivel 30 en Shadow Watch se efectiva contra todos los personajes que no son oscuros así que ¿para qué hacerlo? ¡Esto es el mi querido espion? Mario ¡Órale, pinche Mario! que buena defensa ha sido el primer poco que ha resistido una función de no, pero el que necesito de los ramos de hecho pues eso es que no es rápido y ya no digamos masquerain Es como ninjas Muy, muy rápidos Ya es tarde Me gustaría hacer esta En cambio Lo que estoy grabando con la misma ropa es porque Quiero adelantar videos Porque siento que estaba molestando un poquito Y entre semana Y no me da mucho tiempo de grabar Pues quería grabar los 8 campos en la semana y así los recibí De la semana Y bueno, no nos dejes sin video Yo siento que Digo, es, es no de constancia No puedo dejar sin video al canal ¿Para qué usas agilidad? Si eres más rápido que dos mis pokémones O más bien, entrenadora, ¿qué pasó ahí? Usted está en un gimnasio Se supone que usted debería ser un estratega Es igual y me viene con eso Hombreo, 181 Espeón Oh, uno más, uno más Para que mi dispel llegue al 27 Sí, los nombres Sí, los nombres sí tienen que ver con los Con eso, mano Muy bien, lo habíamos derrotado Sigue, el que sigue Queremos más, queremos más Esto se está poniendo interesante Este, ¿cuál es el plan? ¿Quieres seguir peleando? Por supuesto que sí Ok, gotcha, 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 man Siempre dijeron, sí, gotcha, gotcha, man Muy bien, este Puede ser un niño, pero vaya Creo que yo tengo un rifle Creo recordar Es un chico, es un chico Parece todo un chico No, no tiene un rifle, yo soy No, no tiene un rifle, yo soy No, no tiene un rifle Es que tiene un rifle Un rifle Hombre, un espio Muy bien, el tráfico Yo creo que podemos dar una cosa Igual, mismo Ataquemos un solo Pokémon Y ya, no vamos a cancelar No, 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 no Estoy muy tranquilo en este momento Pero las próximas Los próximos capítulos Después del siguiente Se van a comenzar A volver interesantes Creo que desde que ya Por lo menos nos ha puesto Un tipo de seis Pokémon Ya desde ahí Ya empezamos Con lo difícil Asi Y es posible En la chica ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no! ¡Aaaah! ¡Sí! ¡Sus! 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 ¡Uno! ¡Ey! ¡Sus! 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 ¡Veic! Pásicamente, y... Después no traes un guión. Gracias. Bueno, pero evidentemente no tiene realmente una buena... ¡Vaya mucho ataque! ¡Sí, pequeño chico! ¡Ya les hago los dos en un trajo de mero! ¡Mario, tupido! ¡Burgués! Llego en el guardo de Calvin Klein, ¿sí lo es? ¡Sí, sí! ¡Batalla interesante! ¡Sí, sí, sí! ¡Vente! 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 ¡Estúpido! ¡Ejo! ¡Sí, sí! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Vamos a perder un chico de tiempo! Y otra chica... Creo que me faltan dos, pero no hay más. Creo que ella sí tiene... El rifle. Yo me acuerdo que era alguien chafadito que tiene el rifle. ¡Estaba IHOLK! ¡Estaba seguro! Muy bien, ¿qué pasó? Vamos a ver con una buena defensa. Vamos a ver con sus fuentes especiales. Los fuentes físicos, entonces... ¡Vaya! Bueno, creo que mi corrida es físico. Es que la verdad... No entiendo que vivía en general con los estados. Yo al principio creía que los ataques físicos... Era... No sé, por ejemplo, los tipo luchador... Y los tipo... No sé, los tipo normal. Eso era lo físico. Y los especiales eran fantasma... No sé... Pero creo que eso cambió de una generación a otra. Al menos eso creo. Eso... Recuerdo haberlo leído algún día. No sé... Entonces no sé a quién se trabaje... En esta... Por eso soy muy importante en ese... Ese aspecto. Pero bueno, ¿qué importa? Porque ya no... No sé... No sé... Un Pokémon muy chido... Nunca he entrenado... Creo que estaba entrenando hace poco... A... Un... Rhyperior. Hace poco estaba entrenando en Rhyperior. Pero nunca he tenido uno de esos son nivel 100. Y me gustaría igual que Tyranitar. Nunca lo he tenido... Pero me dejaría tener un Tyranitar nivel 100. Este... Quizás en algún punto me gustaría dejarles... Este... Mi... Es el friend code para echar algunos duelillos ahí. Dejen en comentarios si es que les gustaría... Oh, qué inspirante. Me has comentado unas buenas ideas. Este regalo... Una hierba blanca... Este... Cuando tengas tus 6 pulmones... Ven a... Ven a retarme. Perfecto. Me parece muy buena idea. Vamos a curarnos... En esta hermosa ciudad de... Iba a decir... Period... Pero es... Phanak. Phanak City... Es el lugar... Es como Santa Fe, ¿no? Este lugar vendría siendo como Santa Fe. Yo no vivo en Santa Fe. Obvio. Pero... Pues vendría siendo como Santa Fe, ¿no? En lugar acá como de los... Pues de los ricachones, ¿no? De la gente... De la gente pudiente. ¿No? ¿Ustedes creen que no? Y bueno... La que sigue... Pues... Un poco más... Un poco más barrio. Ustedes saben, ¿no? Pero bueno... Hasta aquí... Le vamos a dejar... Por el momento... Espero que les esté gustando... Los invito a suscribirse... Regalen un like... Comenten... Compartan... Para apoyar a este canal... Y a Damaro que soy yo... Muchísimas gracias... Bye! Música... 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 Música...